Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Congreso Nacional estaría aprobando hoy la ley sobre las disposiciones para permitir la compra de la vacuna COVID-19 con diferentes proveedores. Sector Bananero atraviesa su peor situación. Buscan recuperar más de 1,200 hectáreas de finca que se perdió producto de los huracanes Eta e Iota. Sinajer confirma 164,077 casos positivos de COVID-19 en Honduras. Han fallecido 3,975 personas por el coronavirus y se han recuperado 64,168 pacientes. Mucha atención a esta noticia de último minuto. José Luis Herrera, ¿qué ha pasado en las últimas horas en la zona norte? Han detenido a una dama con una importante cantidad de droga. Específicamente, ¿de qué se trata? Con ustedes, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5 Matutino. Mire, en una zona residencial, no estamos hablando de zonas urbanas, en una zona residencial se hizo el decomiso de una importante cantidad de marihuana que era de una estructura criminal que labora o que está aquí en San Pedro Sula. La portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para que nos explique de cuánto es la cantidad decomisada y a quién se le decomisa. Buenos días. Buenos días, José Luis. En efecto, tras una operación de llanamiento ejecutada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Militar del Orden Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Fesco, enmarcadas en lo que es la oficina, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas logró un importante decomiso al desmantelar un centro de procesamiento de drogas y de almacenamiento para la organización criminal Mara MS-13. Estamos hablando que se ha logrado el decomiso, José Luis, de 1.954 paquetes conteniendo marihuana, los cuales en su peso aproximados de un kilo cada una, estamos hablando que en el mercado ya de esta organización criminal estaría valorada más de 10 millones de lempiras. Se logró la detención de una fémina, quien ha sido identificada como Mirza Mariana González Aguilar, de 32 años de edad, conocida en el mundo de la Mara MS-13 con el alias La Madre Mirza. Las investigaciones han detallado que esta fémina, desde hace 10 años, es parte de esta organización delictiva y actualmente era la administradora al almacenar estas fuertes cantidades de droga en esta casa de habitación ubicada en una zona residencial de San Pedro Sula. ¿A ella se la encuentra sola en la casa cuando llega en este operativo que se realizó esta madrugada? Ella se encontraba con dos menores de edad, los cuales, José Luis, cabe señalar que al momento de ser observado por parte de los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y de los fiscales que realizaban el allanamiento, se pudo constatar que los menores se encontraban en estado de desnutrición, por lo que fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se realizó el debido proceso para ser entregados a la dirección de niñez, adolescencia y familia, ya que estos menores pasaban en el interior de esta vivienda observando y sobre todo inhalando todo este proceso cuando se realizaba, pues valga la redundancia, el procedimiento de preparar toda esta droga para ser enviada a los diferentes puntos de venta y distribución de esta organización criminal. ¿1954 paquetes? ¿Dónde estaban escondidos estos paquetes dentro de esta residencia? Estos paquetes estaban precisamente en dos habitaciones. En esta casa de habitación estaba completamente repleta estas habitaciones de todos estos paquetes, unos que estaban listos para ser preparados y otros que ya estaban preparados para ser distribuidos en estos puntos de venta de la Mara MS-13. Bueno, muchísimas gracias. Con este decomiso de 1954 paquetes, que en el mercado es un valor de 10 millones de lempiras, que fue decomisado a esta estructura criminal Mara Salvatrucha, aquí en una zona residencial. Pero las autoridades policiales no descansan y esta madrugada y noche de ayer, pues también hubo varias detenciones de otras personas. Esto se lo presentamos en la patrulla TN-5 a cargo de nuestro compañero Cristian Baide. Iniciamos la patrulla TN-5 con la detención de tres personas en la Lima Cortés. Se trata de los ciudadanos identificados como Jonathan Eli López Reyes, Kevin Gerardo Rubio Portillo y Denis Iván Padilla Bonilla. A estos jóvenes, la Fuerza Nacional Altimaras y Pandillas les decomisaron en un operativo programado dinero en efectivo, armas y teléfonos, ya que se supone que pertenecen a una estructura criminal organizada que opera desde el sector Planeta de la Lima Cortés. Los sospechosos serán acusados por los delitos de extorsión, asociación para delinquir y porte ilegal de armas de uso comercial. También en el municipio de Pimienta Cortés, un adolescente de 16 años fue detenido por los agentes policiales en un patrullaje de rutina en el que le encontraron en su poder varias bolsitas de supuesta marihuana. El jovencito anoche fue remitido al Ministerio Público San Pedrano y la Policía Nacional en Puerto Cortés decomisó varias cajas de cervezas en diferentes lugares del sector Baracoa de esa ciudad, ya que por el incumplimiento de las ordenanzas municipales y gubernamentales, los negocios fueron sancionados. Estas acciones continuarán durante este fin de semana en el principal puerto de Centroamérica. Este es el informe desde la zona norte del país. Volvemos con ustedes hasta el estudio en Tegucigalpa. Gracias, gracias José Luis Herrera. Patrulla TN5 con Tony Munguía en la capital de la República. Buenos días, Tony. Buenos días, Ramón. Buenos días, Honduras. Que mira TN5 matutino. Vamos a conocer lo que ha pasado aquí en el Distrito Central. Dos muertes. Se han registrado dos muertes de manera accidental en el anillo periférico en negaciones de la residencial Azubas y asimismo en el municipio de Sabana Grande, Francisco Morazán. Estas y otras informaciones a continuación. Luego de terminar su jornada laboral, Rigoberto Barres, de 22 años, decidió comprar cena, pero esto le implicaba cruzarse de calle. Lo que nunca se imaginó es que a la altura de la residencial Azubas en el anillo periférico iba a ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El joven era originario de Oroquina Choluteca y era comerciante individual en el Mercado Zonal Belén, en Comeyagüela, y hace unos años atrás se vino desde la Sultana del Sur a laborar para sacar adelante a su familia. Sin embargo, ayer se ha informado que ha fallecido de esta manera. Al lugar llegaron autoridades de tránsito mientras el Sistema Nacional de Emergencia del 911 busca y coordina el paradero del conductor que atropelló al joven y no se hizo responsable de esta muerte que deja enlutada a varios miembros de una familia de la aldea Los Jogos en el municipio de Oroquina, en Choluteca. El cuerpo de la víctima ya fue retirado del Centro Legal de Ciencias Forenses y su velatoria será hoy en aquel municipio. Un joven falleció tras un accidente vial ocurrido en la comunidad de La Manzanilla, Sabana Grande, Francisco Morazán. El hecho, según el informe preliminar de las autoridades, se suscitó cuando un vehículo, al parecer, tuvo desperfectos mecánicos resultando lesionados varios jóvenes. Uno de los ocupantes del mismo por sus heridas de gravedad inmediato fue trasladado al centro de triaje en Sabana Grande donde se constató su muerte. La persona fallecida es un joven de nombre David Funes, originario de Puerto Cortés. Los viajeros se trasladaban hacia la aldea Los Nanzales de este municipio a fin de acampar en un lugar conocido como la Cascada La Azulona. Se ha informado que en el vehículo se transportaba unos seis jóvenes estudiantes de la licenciatura en teología de la Iglesia Bautista de Sabana Grande. Los relatos de los sobrevivientes detallan que en el lugar conocido como La Manzanilla, el vehículo, al parecer, se le fueron los frenos ocasionándose la tragedia. Las últimas informaciones suscitadas aquí en el Distrito Central lo ha conocido usted a través de la patrulla TN5. Vuelvo con ustedes. Gracias, Tony. Patrulla TN5, ciudad de la ceiba, preparado, Gustavo Bustío. A propósito, ya está lloviendo en la ceiba, ¿verdad, Gustavo? Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5 Matutino. Pues, vea, está ya lloviendo producto de este ingreso de esta masa de frío que viene del norte y, bueno, está con temperaturas muy bajas acá en la ciudad de la ceiba y hasta esta hora se reportan lluvias de leve esa moderada. Y, bueno, déjeme también presentarle lo que sucedió la noche de ayer y madrugada de hoy a través de la patrulla TN5. Celoso marido mata machetazos al amante de su esposa luego que lo encontró en plena acción en su propia cama. El hechor fue detenido y puesto a las órdenes de los juzgados correspondientes. Según se conoció, el hombre regresó de sorpresa a su casa y posteriormente entró a su habitación y al ver el hecho sacó su filoso machete y acabó con el supuesto amante de su esposa. En horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito entre un vehículo tipo pick-up y una motocicleta dejando como resultado dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial. El hecho se suscitó en Barrio Mejía de la Ceiba Atlántida. Preocupación por parte de las autoridades municipales debido a la falta de pagos al personal de salud del triaje ubicado en el gimnasio Escona, quienes en las próximas horas de no tener respuesta podría ser cerrado. Definitivamente con esta situación que impera en los triajes es de conocimiento público de que hay dificultades y nosotros pues estamos preocupados porque esta situación se puede salir de control y la población ceibeña va a ser la más afectada y lo de los alrededores y en ese sentido la ministra de salud se hizo presente para poder dar un apoyo y una garantía de que se va a resolver de una mejor manera esta problemática y así mismo a través del ministro Ayala y lo que es Wilfredo Serrato en gobernación han exteriorizado que a través de finanzas van a hacer el desembolso y para poder darle a la población que está atendiendo en primera línea la respuesta a la brevedad posible. Muy probablemente en estos días salga lo que es el recurso económico y se les prolongue lo que es su contratación también porque está comprometido diciendo por parte de gobernación y obviamente el gobierno de la república que va a responder a este equipo. Hasta aquí la patrulla TN5 buenos días. Este es nuestro informe desde la novia de Honduras vamos a una pausa comercial aquí en TN5 matutino. Estás viendo TN5 matutino de banano principalmente la zona atlántica del país porque se perdieron 1200 hectáreas que ya estaban cultivadas de banano están pensando cómo recuperarlas y cómo recuperar también los puestos de trabajo se han reunido en las últimas horas Edgardo Rodríguez qué determinaciones se ha tomado en este tema buenos días. Buenos días buenos días licenciado Ramón Edgardo Matute televidente de TN5 matutino siempre primero con una noticia efectivamente como usted lo dice 1200 hectáreas de banano en la zona de Isleta central del departamento de Colón preocupados los trabajadores fueron convocados a una asamblea para informarle lo crítico que está la situación tanto para la economía del sindicato como también la empresa bananera y buscar la forma de cómo poder recuperar estas áreas de banano vamos a escuchar lo que dice el tesorero de la junta directiva de Citra y Asisa referimos a David Cruz pues amplía la información qué es lo que van a hacer para poder recuperar en dos años estas fincas que se fueron afectadas creo que este 2020 el cual nosotros estamos presentando un informe no ha sido fácil por las circunstancias y situaciones que hemos pasado creemos que por lo menos el sindicato mantenía una reserva y esas reservas nos han ayudado a sostenerlo pero hoy en este momento somos muy claros ante la asamblea para presentarles un informe lo cual detalladamente nos permite pues ser muy honestos y muy transparentes para una asamblea no es fácil una economía donde había estado muy bien más sin embargo hay entes financieros que en verdad nosotros son fondos que no deben de ser tocados más que una una transferencia que puede ser pero que tiene que ser pagada la cuenta transitable de nuestra organización sin embargo se sostiene a través de una cota sindical y debido a esa cota sindical reducciones de temporales y de sensatía permanente nos permite totalmente no estar bien económicamente ¿cuántas hectáreas afectadas por ETA y IOTA aquí en el sector de Isleta, Colón? estamos hablando de 1200 hectáreas que fueron afectadas casi el 70 del 80% de nuestra zona fue afectada son pocas las zonas estamos hablando de 300 300 hectáreas en una zona 200 en otra zona más o menos y sin embargo pues por lo menos damos pedimos a Dios la buena voluntad para que esto pueda ser recuperado bueno está la situación preocupante en Isleta Central la empresa Agrícola Santa Inés S.A. Asisa que es subsidiaria de la corporación DOL pues realmente los trabajadores afiliados a esta organización sindical pues preocupados porque es muy difícil la situación en la zona de Isleta con este contacto licenciado Ramón Delgado Matute retorno con usted al ser principal de TN5 Matutino este día sábado buenos días gracias Edgardo feliz fin de semana para usted y su familia voy a la ciudad de Comayagua Sandra Pérez nos informa de la construcción de una plaza en una comunidad de Comayagua por supuesto que esto es desarrollo para las comunidades y ayuda también a la recreación de sus habitantes Sandra buenos días buenos días compañeros en estudios amables televidentes de TN5 Matutinos primeros con la noticia déjeme decirle que moderna plaza la que se ha construido en Santa Rita de los empates por supuesto valorado de un millón seiscientos mil empiras el edil don Carlos Miranda Canales nos amplía sobre esta plaza que se construyó recientemente estamos impulsando en las comunidades como una buena manera de entretener como una buena manera de educar pero también una buena manera de alejar a los jóvenes de los vicios aquí se invirtieron alrededor de un millón seiscientos mil empiras de los cuales los vecinos hicieron un aporte considerable de trescientos mil empiras más algunos esfuerzos adicionales que como voluntarios muchos vecinos aportaron acá hay ejemplos sobresalientes de ciudadanos de la comunidad como es alguno que ha mencionado señoras que voluntariamente se dedican a cear la plaza hombres que voluntariamente se dedican a trabajar en la jardinería y a ocuparse de que la plaza siempre esté en orden aquí vienen los grandes retos también y es el reto de cuidar de convertir a cada ciudadano en un vigilante permanente de sus proyectos es la única manera que podemos generar un verdadero apropiamiento y una verdadera ciudadanía bueno y es que la construcción de estas plazas tiene como objetivo el propósito de promover una cultura de paz tanto para la convivencia familiar y que se ayude a fomentar la armonía entre los habitantes de cada una de las comunidades desde la ex capital este es mi reporte compañero regresamos con ustedes a estudios principales gracias Sandra comunicación con Héctor Madrid los lancheros de Trujillo están pidiendo que no se muevan las fechas de la semana mayor de la semana santa por qué motivo Héctor Madrid con usted buenos días buenos días somos primero con la noticia efectivamente muy preocupados se encuentran los lancheros de Trujillo Colón debido a que han escuchado que se van a mover los feriados de semana santa y según ellos van a continuar la lipidia porque son su única fuente de ingresos escuchemos a uno de los encargados de este tipo de actividades no nos gustaría que la cambien para nada y pues que la dieran de una u otra forma para poder trabajar ya que las cosas están bien difíciles en el país y pues ¿y por qué no debe cambiarte? bueno yo creo que sería una baja pues para la economía la gente se iba a reprogramar me imagino y entonces nosotros esperamos la semana santa del día que es como todos los años han sido ¿y qué ofrece? ¿qué van a ofrecer ustedes para la semana santa acá? ah pues aquí estamos con los brazos abiertos esperándolos para hacer los turias aquí en la laguna a ir al banco de las estrellas a la recife a dar una vueltecita en la banana estamos esperando a la gente que venga a dar la vuelta con nosotros y bueno mire también aquí trabajan un promedio de unos 50 personas que se dedican a esta actividad y cuya fuente de ingresos es esta única de hacer recorridos turísticos por la bahía de Trujillo con este clima agradable porque llovió anoche Ramón vuelvo con usted a los estudios de TN5 en Tegucigalpa hay una enorme preocupación en el colegio de microbiólogos y químicos clínicos de Honduras ante el surgimiento de que en varios lugares se están dando pruebas PCR pruebas rápidas pruebas antígenos pruebas de laboratorios clínicos ellos a través de este comunicado en su último párrafo dice lo siguiente por otra parte queremos enfatizar que la ley orgánica del colegio de microbiólogos químicos clínicos de Honduras establece en su capítulo 2 artículo 2 como una de sus finalidades regular el ejercicio de la profesión de la microbiología y química clínica en todo el país y además establece en su capítulo 4 artículo 9 que solamente las personas que ostenten títulos válidos podrán ejercer la profesión de la microbiología y química clínica doctor Marco Arnulfo Moncada Sánchez presidente del colegio de microbiólogos y es que siguen detectando a ustedes que hay personas que no son microbiólogos que siguen dando este servicio en lugares específicos buenos días doctor Marco Moncada ¿me escucha? es por eso que nosotros estamos dirigiendo a ciudades gubernamentales como a la empresa privada y a otros profesionales de salud que respeten los artículos antemente leídos por ustedes ¿quiénes están irrespetando esto doctor? ¿quiénes están irrespetando estos artículos del colegio de microbiólogos? bueno hemos visto muchos médicos que están realizando pruebas de COVID y también farmacias entonces a raíz de eso nosotros estamos exigiendo que se respete pues esos artículos que el colegio de microbiólogos es el único que puede realizar las pruebas de COVID la formación integral que tiene los microbiólogos pues durante mucho tiempo ha tenido formación tanto en clases generales como en clases específicas de la microbiología y el bioanálisis doctor usted me está diciendo esta mañana aquí en el matutino que se están realizando pruebas clínicas pruebas de COVID en cualquier lugar sigue la certificación de ustedes así es por eso nosotros hemos tomado a bien emitir este comunicado y enviar a las embajadas también y a nivel público a los diversos periódicos y medios de comunicación la lista de los 341 microbiólogos laboratorios laboratorios que están regidos por uno o más microbiólogos de que pueden realizar las pruebas COVID tanto pruebas de anticuerpos pruebas de antígenos y pruebas de PCR bien doctor entonces usted nos está diciendo acá esta mañana que en el caso de las pruebas COVID ha enviado a las embajadas a las embajadas acreditadas en el país que tiene que pasar por la certificación del colegio de microbiólogos y por la aprobación de un microbiólogo clínico del país esa prueba PCR principalmente a los que salen fuera del territorio hondureño así es mire Ramón nosotros primero detectamos que había fraude en cuanto a las pruebas en algunas aduanas entonces los laboratorios tomaron a bien utilizar el papel membretado por el colegio con la con la hoja de agua para que no le falsificaran estos resultados los laboratorios absorbieron el costo de estos y entonces se evita primero la falsificación de resultados el no jugar con la salud del pueblo porque ¿qué pasaba? si de repente ya detectaron una banda de que estaba falsificando estas pruebas y bueno lo detuvieron entonces ¿qué pasaba? jugaban con la salud del pueblo porque si una persona iba positiva iba a contaminar todo ese grupo de personas que iban en las líneas aéreas o en algún bus o en las mismas caravanas que iban entonces personas inecrupulosas venían y estaban haciendo esos fraudes por eso el colegio de microbiólogos tomó a bien con los laboratorios privados utilizar este papel membretado también se tomó a bien enseñar o mandar esos listados a los periódicos y a las aduanas de los 341 laboratorios que pueden realizar estas pruebas tanto de anticuerpos de antígenos o PCR de acuerdo a la necesidad en cada aduana que se requiera doctor le consulto esta mañana a usted y seame sincero por favor se siguen dando estas estas pruebas estos resultados o estos certificados de pruebas de COVID así abiertamente sin ningún control siguen viajando pasajeros en las líneas aéreas de repente doctor y en los buses interurbanos a nivel centroamericano siguen viajando pasajeros positivos o asintomáticos de la COVID-19 con pruebas falsas nosotros por eso hemos emitido nosotros por eso hemos emitido ese comunicado de que se respete pues la profesión y a las autoridades que se encuentran en las aduanas porque también la mandamos a la OSI verdad a la Oficina Sanitaria Internacional de todos los laboratorios que están inscritos en el colegio y algunos lineamientos de cómo deberían de revisar estas pruebas doctor ¿en qué lugares se están practicando de manera irregular estas pruebas PCR? bueno detectaron detectaron una banda en en la frontera del del Salvador que ya la detuvieron pero también habían detectado en en la frontera de Nicaragua a cinco pruebas de que de que estaban falsificando estos resultados o sea estamos hablando usted está denunciando que hay bandas bandas de criminales que se dedican a la frontera del Salvador y Nicaragua a realizar pruebas COVID doctor así es entonces por eso nosotros como colegio de microbiólogos emitimos este comunicado donde que realmente se certifiquen estos resultados en ese papel no embretado que los laboratorios privados han asumido ese costo y ahí va en ese papel embretado el logo del el logo del laboratorio y la firma y sella del del microbiólogo por eso nosotros mandamos a las aduanas y a las embajadas pues estos esta lista de los 341 laboratorios inscritos en el colegio de microbiólogos y también estamos haciendo lo mismo con los profesionales de salud que se nos respete porque como le digo hay médicos que llegan y están haciendo las pruebas de la prueba de inmunocromatografía de flujo lateral o pruebas rápidas que las personas lo conocen los mismos en las farmacias que no están debidamente acreditadas bueno que terrible esto hay que jugar con la salud de los hondureños hombre hay que buscar la certificación calificada el colegio de microbiólogos y químicos clínicos son el colegio certificado por excelencia por academia por práctica por técnica de ser los encargados de certificar estas pruebas de la COVID-19 doctor concluyo esto y en 30 segundos por favor hay alta positividad ya en Tegucigalpa de la COVID ya está alcanzando los niveles de San Pedro Sula así es realmente está alto usted solo se va a los triajes a cualquiera de los triajes y se mira y los hospitales que realmente están llenos la positividad ha crecido y el llamado está a la población a que guarde sus medidas de bioseguridad si no tiene nada que salir a hacer a la calle que se queden en casa que hagan el acto de misericordia con las personas y con sus familias que las tienen en casa gracias doctor Marco Mucada muy amable por atendernos aquí en el matutino y hacer esta fuerte denuncia y este fuerte señalamiento que ha dado usted 341 laboratorios certificados para las pruebas COVID-19 en Honduras y ya se enviaron a las embajadas a la frontera porque se ha detectado bandas de delincuentes que hacen pruebas ahí en la frontera entre El Salvador y Honduras y se las entregan así inmediatamente a los pasajeros terrible esto gracias doctor muy amable un gusto vamos con José Luis Herrera en San Pedro Sula está preparado José Luis Herrera bien vamos con usted con las pruebas de citología una muy buena noticia para las mujeres en la zona norte del país que va a pasar en las próximas horas José Luis con este tema así es licenciado muy buenos días estamos ubicados a las afueras de la liga contra el cáncer con esta buena noticia para la mujer aquí en San Pedro Sula y son las aledañas y es que fíjese usted que el cáncer de cuello uterino y también de cervin causa la mayor cantidad de muertes en mujeres aquí en el país pero hoy se está realizando gratuitamente una brigada de citología para que la persona la mujer que nos está viendo en este momento pueda asistir aquí a la liga contra el cáncer doctora Suyapa Bejarano hasta qué hora va a estar esta brigada y pues la invitación nosotros vamos a estar anotando hasta el mediodía y después del mediodía ya no vamos a anotar a ninguna persona y vamos a atender a todos los que estén anotados cuéntanos de cómo está la situación del cáncer de cervic y del cuello uterino las atenciones que están realizando ustedes aquí en la liga contra el cáncer el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en la mujer y el más mortal de los cánceres en la mujer en Honduras desafortunadamente por el tema de la pandemia hemos tenido retraso en la detección porque hemos tenido cierre de los servicios de salud y dificultad de las personas para movilizarse y nos ha limitado a nuestras brigadas comunitarias de detección por eso decidimos este año con mucha precaución iniciar paulatinamente y ofrecerles los servicios de detección a las señoras que necesiten la detección temprana para definir la incidencia del cáncer invasor el año pasado según estadísticas ¿cuántas mujeres atendieron con casos nuevos de estos tipos de cáncer? nosotros atendimos 375 mujeres con cáncer de cuello uterino el año pasado ¿y el año normal? normalmente atendemos entre 450 y 500 mujeres ¿es importante que la gente se haga este tipo las personas mujeres se hagan este tipo de exámenes? el cáncer de cuello uterino le puede ocurrir a cualquier mujer que haya tenido actividad sexual y por lo tanto es importante la detección porque así podemos hacer un tratamiento temprano oportuno y sobre todo de bajo costo y curable para finalizar este contacto doctora Bejarano también hay que hacerle el llamado para las madres para que lleven a sus hijas a los centros asistenciales cercanos es muy importante porque la vacuna de virus de papiloma se aplicaba en las escuelas y como las niñas no están acudiendo deben las madres llevar a sus niñas a los centros de salud donde se continúan haciendo las labores de vacunación muchísimas gracias la invitación está abierta para las mujeres que están viviendo aquí en San Pedro Sula y también en zonas aledañas que puedan venir aquí a la liga contra el cáncer a realizarse la citología a hacerse la citología doctora estamos ubicados en la 8 calle 11 avenida del barrio El Benke en San Pedro Sula atrás del hospital Leonardo Martínez con este informe vuelvo con ustedes hasta Tegucigalpa El presidente del Congreso Nacional y también precandidato presidencial del partido nacional Mauricio Olive Herrera en su última gira proselitista ha manifestado que no hay que buscarle tres pies al gato cuando este tiene cuatro y que las elecciones nadie las detiene en Honduras que las elecciones van porque van el 14 de marzo de este año escuchémosle por ahí hay que mandar mensajes claros a la nación el primero se lo quiero mandar a unos que andan buscando dificultades sin necesidad que no le busquen tres tres pies al gato cuando tiene cuatro van a haber elecciones internas que eso quede claro no vamos a permitir especulaciones al respecto si algo que hay que cuidar es la democracia y desde esa sagrada capilla de la democracia que es el Congreso Nacional siempre estaremos prestos para defenderla para fomentarla para cultivarla en el corazón de todos y cada uno de los hondureños este es un mensaje que ha dado el presidente del Congreso en su última gira proselitista aquellos que dice él andan con con voces abiertas con fuertes bocinas dice queriendo evitar o queriendo ponerle trabas a las elecciones que van las elecciones primarias en marzo eso dice nadie las detiene en Honduras como reacciona la dirigencia del partido liberal o precandidatos también del partido liberal a cargo de elección popular Tony con usted buenos días buenos días esta mañana me acompaña el político y empresario precandidato diputado por el partido liberal de Honduras Eliseo Castro Pavón bueno como reaccionan ustedes ante esto que ha dicho el presidente del Congreso Nacional de la República las elecciones van porque van buenos días buenos días bueno yo creo que no tienen por qué no ir el cronograma electoral ha venido cumpliéndose por parte del órgano encargado que es el Consejo Nacional Electoral se dio primero la cita de los movimientos hacia los partidos políticos para inscribir sus diferentes fórmulas de cargos de elección popular posteriormente se dio a nivel oficial por parte de los partidos en el Consejo Nacional Electoral y el último evento importante que tuvimos de acuerdo a un cronograma fue el sorteo para que se ubicara la posición y los números de cada uno de los diputados en la fórmula de los 18 departamentos de la República y las posiciones de los presidenciables lo mismo que la de los alcaldes dado esto y estando ya a 22 días de las elecciones internas y primarias del 14 de marzo confiamos en que las elecciones van porque van porque eso debe cumplirse el pueblo hondureño está muy expectante el electorado está preparado los partidos están ya debidamente preparados a través de sus respectivos movimientos y no queda más que esperar que se cumpla y creo que la manifestación del presidente del Congreso Nacional no hay que verla como precandidato presidencial hay que verla como funcionario porque él ostenta el título de presidente del Congreso y también pesa mucho sobre la ratificación en que este próximo 14 de marzo tendremos fiesta cívica nacional a través de la celebración de las elecciones internas ¿Qué opina usted sobre la situación del Consejo Nacional Electoral don Eliseo Castro Pavón tomando en cuenta que hay una presidenta interina que está tomando papeles dicen algunos expertos en política que está tomando juicio a propia de ellas y por otro lado también Ana Paola Hall no ha aparecido a través de las redes sociales ha mandado un mensaje ella es representante del partido liberal ¿Qué opina sobre esta situación? Bueno primero creo que una institución que rectore la democracia del país a través de celebración de elecciones primarias que son las que vienen y las elecciones generales que serán en noviembre debe estar a lo interno muy sólida muy compacta y muy armónica en cuanto a todo lo que haya que tomar como decisiones respecto a lo que está por venir que sería la celebración de las elecciones del 14 de marzo y no es buen mensaje para el pueblo no es buen mensaje para los electores y que en este momento ni siquiera los partidos políticos están en descontrol cada instituto político de los tres que están participando en elecciones internas está haciéndolo con sus movimientos y creo que lo que hay que esperar es que esto se armonice en las próximas horas para que la democracia siga fortaleciéndose bien muchísimas gracias al político y empresario precandidato a diputado por el partido liberal hoy tiene una gira en el municipio de Vallecillos y también en la nueva Suyapa don Eliseo Castro Pavón esta mañana vuelvo con usted Ramón buenos días bien gracias gracias Tony Gustavo Bustillo en la ciudad de la Ceiba por segundo día consecutivo no hay atención en el triaje en el gimnasio José Simón Ascona de la Ceiba con usted así es buenos días nuevamente Ramón Matute pues bueno vea que difícil es ser hondureño que difícil es ser personal de salud acá en Honduras y es que este es el segundo día consecutivo que todo este personal bueno parte de él está pues acá de brazos caídos no por voluntad propia sino porque se les adeuda casi tres meses de salario y pues también su contrato que finalizó el 11 de febrero del presente año pues no se les ha renovado así que y bueno y que difícil como usted puede ver en imágenes de Daniel Sánchez está totalmente vacío no hay atenciones de ningún tipo acá al interior del triaje ubicado en el gimnasio José Simón Ascona hace unos minutos mientras iniciamos este contacto llegaron aproximadamente unas cinco personas en busca de atención y también en busca de resultados las mismas están siendo pues enviadas al triaje del hospital general Atlántida que es el único que está funcionando así que esto es lamentable Ramón y televidentes de TN5 matutino cuando va en aumento de positividad de casos de COVID-19 no hay atenciones en los triajes de acá de la ciudad de La Ceiba y bueno esto es lamentable ustedes están acá ayer estuvo la ministra de salud Alba Consuelo Flores no se reunió con ustedes que es lo que les han dicho a las autoridades locales de acá pues fíjense que no nos han dicho absolutamente nada no se acercó ni el alcalde de La Ceiba no se acercó nadie supuestamente venía la ministra y tampoco no se asumó aquí estuvimos todo el día de brazos caídos seguimos de brazos caídos por nuestro salario no nos han dicho nada y necesitamos respuestas si los van a a continuar continuamos con el contrato o no tenemos que firmar un contrato los adeudan dos meses de pago en diciembre los dieron una quincena el viernes pasado otra quincena y no y la cosa no es así damos el 100% de nuestro trabajo y no los quieren cancelar son dos meses que los adeudan y estamos esperando eso muchísimas gracias bueno Ramón como se acaba de ver es lamentable lo que está sucediendo acá se les adeuda estos tres meses y también no se les ha renovado el contrato yo con imágenes de mi compañero Daniel Sánchez vea usted está totalmente vacío no hay atenciones de ningún tipo estas estructuras que fueron pues ubicadas acá instaladas precisamente para atender a la población hondureña en este combate frontal del COVID-19 llegan acá y encuentran la puerta cerrada repito porque se les adeuda a los empleados de salud su salario regreso con usted Ramón con este contacto desde la ceiba buenos días las noticias nacionales son presentadas por CardioVital tu corazón importa cuídalo a diario tomando CardioVital mucha atención a esta noticia que hoy se dará en la sesión del Congreso Nacional de la República que ha sido precisamente confirmada por la Junta Directiva hoy se van a aprobar reformas a artículos importantes de un decreto que se aprobó anteriormente en la Cámara Legislativa y estamos hablando reformar artículos para la compra directa de vacunas y yo le voy a leer lo que dicen los artículos que se van a discutir hoy en el Congreso Nacional de la República dice el artículo 1 reformar los artículos 2, 4, 6 y 7 de la ley de vacuna gratuita para todos contra el COVID-19 contenido en el decreto legislativo 162 2020 de fecha 3 de diciembre de 2020 y publicado en el diario oficial La Gaceta estos artículos que van a ser reformados ahora se van a leer así artículo 2 se autoriza al poder ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el despacho de salud adquirir a través de fondos rotatorios de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud OPS OMS a través de mecanismos ya establecidos y así también queda facultada para adquirir de forma directa sin intermediarios y sin sujeción a las disposiciones establecidas en la ley de contratación del Estado a realizar las gestiones oportunas y pertinentes para la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 así como toda la cadena logística dispensaria y de suministros necesaria para la aplicación de dicha vacuna deberá darse prioridad a la disponibilidad inmediata de la vacuna en el menor tiempo posible y su disponibilidad en cantidad suficiente para toda la población e incorporarla a la esquema nacional de vacunación a través del programa ampliado de inmunizaciones artículo 4 que también se va a reformar ahora se va a leer así el artículo 4 se autoriza el Instituto Hondureño de Seguridad Social para que proceda de forma directa sin intermediarios y sin sujeción a las normas establecidas en la ley de compras y contrataciones del Estado a realizar las acciones y gestiones pertinentes para la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 para la cobertura y atención de los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y del pueblo hondureño en todo caso cualquiera dice de las instituciones públicas que adquieran vacunas contra la COVID-19 deben garantizar en la primera dosis será para la atención de los trabajadores de la salud sea privados o públicos de conformidad con lo establecido en los lineamientos de vacunación emitida por la Secretaría de Estado en los despachos de salud mire este artículo 4 me llama la atención ¿sabe por qué amigo televidente? bueno porque se supone que si el Seguro Social que ya hizo compras directas porque fue el único que se preparó fue el único el Instituto Hondureño de Seguridad Social fue la única institución de salud que se preparó para hacer compras directas a la empresa AstraZeneca de 150 mil dosis que vendrán en mayo esta compra directa es lo único que tenemos confirmado para Honduras es lo único que tenemos confirmado para Honduras pero este artículo 4 si usted puso atención está hablando que todo lo que se compre de vacunas aún en el Instituto Hondureño de Seguridad Social debe garantizar que las primeras dosis serán para la atención de los trabajadores de salud sea privado o público de conformidad con lo establecido en los lineamientos de vacunación emitidos por la Secretaría de Estado en los despachos de salud cesal esto hay que aclararlo hay que aclararlo porque si el seguro social que ya adquirió un lote ya confirmado para mayo y el segundo lote confirmado para junio aquí ha dicho la directora médica la doctora Bessi Alvarado que es para tratar al personal de primera línea que trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social pero este artículo 4 prácticamente le está diciendo bueno también también a mí le está diciendo la CESAL también a mí le voy a quitar un poco de este lote que tienen para también vacunar al personal de salud en el sector público estos son dilemas que tienen que aclarar hoy en el Congreso Nacional de la República para que podamos tener claridad en este sentido esto es lo que reza este borrador también se va a reformar el artículo 6 la Secretaría de Estado en el despacho de salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social debe garantizar que la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 se realizará en forma transparente y para la cual se contará con el acompañamiento y su previsión del Tribunal Superior de Cuentas doctora Johanna Bermúdez hoy se aprobará este dictamen en el Congreso Nacional para la compra directa sin intermediarios y sin ninguna sin ninguna traba aún con los permisos de la ley de contratación del Estado doctora Johanna Bermúdez gracias por atendernos buenos días licenciado Ramón Matute buenos días buenos días al pueblo hondureño creo que es sumamente importante que hoy podamos estar todo el pueblo hondureño pendiente del Instituto de Fundación Nacional indudablemente la compra de la vacuna por el país es prioritario es necesario y además es urgente por eso el día de hoy se va a aprobar todo el lineamiento necesario para que el Estado pueda hacer una compra directa con transparencia que es sumamente importante pero para garantizar que cada hondureño en este país pueda ser vacunado doctora bueno nos queda de enseñanza para los hondureños y para el mismo gobierno porque el gobierno fue negligente no hacer estas compras directas no hacer estas contrataciones directas si lo hizo el Seguro Social porque la CESAL no procedió a hacer lo mismo hoy se le abre esta puerta esta gran oportunidad para hacer compras directas licenciado Ramón Matute el Estado como Estado ha estado haciendo todas las fines pertinentes para garantizar esa compra de vacunas recordemos que esto es una pandemia que ha afectado al mundo entero y que los países más poderosos han estado en las primeras en las primeras filas para poder vacunar a sus ciudadanos indudablemente nosotros somos los países pequeños que hemos estado haciendo esfuerzos para garantizar de hecho de hecho el primer 20% ya está listo para que se vacune todo lo que estamos en primera línea el Seguro Social ya avanzó en la compra en todos sus afiliados y el segmento que hacía falta que se compren este fondo rotatorio ya también se había dejado el presupuesto etiquetado lo más importante es tener la seguridad la certeza la confianza la certidumbre que vamos a tener vacuna segura eficiente y además y se va a vacunar a 5.1 millones de hendureños ahora doctora yo quiero que me aclare algo para terminar por favor y tal vez me ayuda en unos 30 segundos este artículo 4 que se va a reformar el Seguro Social ya hizo sus compras directas fue el único que compró directamente a la farmacéutica AstraZeneca 150 mil dosis para mayo y 150 mil dosis para junio pero ahora este artículo 4 le está diciendo al Seguro Social no solamente va a ser para ustedes de esta compra también deben a mí dice la CESAL para vacunar personal de primera línea en el sector público recordemos que Honduras tiene una comisión un comité nacional de vacunas donde para adquirir cualquier tipo de vacuna se tienen que llevar a cabo algunos lineamientos obligatorios y eso es una en condiciones normales sin embargo en este momento de la pandemia hay una gran excepcionalidad a ese lado por eso es que se está modificando lo cierto es que mire Ramón es sumamente importante que tenemos que tener bien claro Honduras va a recibir la vacuna segura oportuna eficiente y certificada para lograr vacunar a todo el pueblo hondureño ok perfecto gracias diputada Johanna Bermúdez muy amable por atendernos en el matutino esta mañana voy a la pausa las noticias las noticias nacionales fueron presentadas hola que tal feliz mañana gracias por estar informando con nosotros pues tenemos el efecto de un frente frío sobre nuestro territorio hemos tenido reportes de precipitaciones a lo largo de la costa atlántica de Honduras los vientos están soplando fuerte se mantienen hasta pues una cuña anticiclónica de mil 20 milivares sobre nuestro territorio y a mil 16 fuera de nuestro territorio lo que mantiene para esta jornada y para mañana domingo el oleaje picado en el litoral caribe hondureño todo lo contrario en el Golfo de Fonseca se mantiene normal pero habrá una mejoría hacia la tarde de mañana domingo sobre el litoral caribe hondureño importante grupo de nubes cruzando sobre parte del norte occidente y centro del país e ingresando pues esa masa de aire frío a través de Guatemala y Belice hacia nuestro territorio haciendo descender las temperaturas en buena parte del territorio nacional y también acumulando humedad que se traduce en lluvias a lo largo de toda la costa norte para esta jornada del sábado y manteniéndose para el domingo la mejoría se sentirá hasta el día lunes mientras ustedes pueden ver este mapa que en colores define las temperaturas los departamentos colindantes con El Salvador en la parte sur de la empígra y estos sectores pues las temperaturas por encima de los 25 en el resto pues se quedan muy frías 22, 21 las máximas y también los departamentos colindantes con El Salvador como gracias a Dios y el ancho pues registran temperaturas siempre cálidas para este fin de semana y este mapa está ilustrando sobre cómo en nuestro globo en este momento se reparten las temperaturas frías y cálidas en buena parte de Sudamérica las temperaturas están bien elevadas en Norteamérica hacia África bueno en África las temperaturas elevadas pero en Asia las temperaturas muy bajas lo mismo está sucediendo en Europa y les decía en estos tonos magenta que son temperaturas realmente gélidas históricas que están reportando en buena parte del planeta así que así estamos con este tema de calentamiento global registrándose un deshielo acelerado una inversión también en los patrones atmosféricos y la consecuencia la sufrimos todos cuídense mucho siempre le queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien El Estado del Tiempo fue presentado por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta por solo 37 dólares en plena actividad la Liga Nacional los deportes TVC hasta aquí TN5 Matutino que pase usted un feliz fin de semana